SER PODCAST Saludos, señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. También le damos la bienvenida a Isaías Lafuente, como cada tarde. Isaías, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? No hay elecciones, así que hoy tranquilo. Eso es. Y está Monserrat Domínguez. Monser, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Aquí calentando para la desescalada. De desescalada, sí. Oye, hay tantas cosas ahí en la primera línea de la actualidad. Lo que más me sorprende, lo acabo de escuchar, imagino que muchos oyentes que no estén escuchando la sintonía, la frecuencia de Madrid, pero en la parte regional del boletín informativo, algo que podríamos calificar como lo último del CIS ya, que es equivocarse con la tendencia de voto, pero a toro pasado. Quiero decir que esto ya es de traca. Pero bueno, hay cosas, como lo que la Unión Europea, viendo hace tres días, como poco menos que una propuesta bolivariana, lo de la liberalización esta de las patentes de las vacunas, ahora vamos otra vez a remolque de lo que ha propuesto Biden y ahora dice... Ah, bueno, si lo dice él, ¿esto qué os parece? No sé si... Pues que falta Unión Europea, ¿no? Falta Unión Europea, ¿no? Ya no hemos llegado a la Unión, seguimos siendo un club de países y no hay una dirección política, digamos, unánime, hacia afuera y hacia adentro también, ¿eh? Porque esto de seguir el rebufo de Biden, bueno, tiene su aquel, pero también, digamos, la dispersión de medidas que se toman, las dudas que se han tenido durante la pandemia, etcétera, pues eso, indica que no hemos llegado a la plenitud de la Unión. Y también que Biden nos está sorprendiendo con alguna de sus medidas, con su capacidad, con su audacia para tomar medidas que no le ponen en buena sintonía precisamente por la empresa, pero que demuestra que ha entendido algo que está muy claro y es que hasta que todos no estemos seguros, nadie estará seguro, a pesar de que Estados Unidos lleva un ritmo de vacunación salvaje y tiene un porcentaje altísimo, hasta que no todo el mundo tenga acceso a la vacuna y estemos vacunados, nadie estará seguro en el mundo. Pero ríete tú del sorpaso de Más Madrid al PSOE. Quiero decir, Biden, una vez más, lo que le está haciendo aquí a la vieja y socialdemócrata Europa es otro sorpaso, otro adelantamiento por la izquierda descomunal. Monse, yo sé que no es el momento de hablar del otro debate sobre si es un fin de ciclo de tu Real Madrid después de la caída en la semifinal de Champions, ¿no? Eso lo vamos a dejar para otro día porque, hombre, estuviste con las botas puestas ahí luchando hasta el último minuto y todos empujando. No, como dijo el gran filósofo, el fútbol es así, una vez se gana y otra se pierde. Muy bien, eso es. Y hay que estar ahí, hay que estar ahí, hay que estar ahí. Oye, yo creo que podríamos entrar hoy directamente con el debate, con la polémica del gran tema del día. La polémica de Isaías Lafuente. Pues ya supongo informados a nuestros oyentes, el gobierno prevé implantar el pago por el uso de autovías y autopistas y abre la posibilidad de extenderlo después a carreteras nacionales y autonómicas. El director de tráfico ha avalado esta medida diciendo que el que usa, paga, que es un eslogan válido en el ámbito privado, pero muy inquietante cuando hablamos de lo público. Una tesis que omite, además, que un conductor ya ha pagado con sus impuestos la carretera por la que ahora volverán a cobrarle. Ha pagado impuestos por el coche que ha comprado, ha abonado los impuestos de matriculación y circulación y paga impuestos y muchos impuestos cada vez que llena el depósito de gasolina. También ignoramos qué pecado comete un conductor respecto al que toma un tren, un avión o un barco, que también usan infraestructuras que requieren un mantenimiento costoso para que tenga consecuencias tributarias totalmente distintas. Pero la polémica, creo yo, desborda estos arcenes, porque la medida forma parte del plan de recuperación para saldar el agujero económico que nos va a dejar la COVID. Y dado que el dinero no llueve, que nadie nos engañe, los impuestos son la vía principal para saldar esta deuda y subirán. Así que sería conveniente que nos explicasen de una vez cuántos, cuáles y en qué cantidad se van a subir. Para hacernos una idea, no vaya a ser que no se toquen los impuestos directos, los verdaderamente progresivos, porque graban según la capacidad económica del individuo, y suban, sin embargo, por goteo, los indirectos, que son aquellos que pagan en idéntica medida y cuantía, quien cobra el salario mínimo y quien tiene un salario millonario. Y ese sí que sería un indecente y, nada hablando, peaje. Santiago Niño Becerra. ¿Qué tal, Santiago? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Roberto. ¿Qué tal a todos? Muy bien. Santiago es nuestro economista de cabecera. Ayer me quedé con las ganas de preguntarte, pero, por una parte, empezábamos a manejar esa información. Era demasiado embrionaria todavía. No quería pillarte a traición. Pero es que hoy no tengo más remedio, sobre todo después de leer un tuit tuyo en el que dice España va a imponer peajes en las vías rápidas a partir de 2024. Pienso que debería ser a partir de ya. Tú eres muy partidario de ese tipo de impuesto, Santiago. A ver, tal y como se ha pintado, lo están pintando, vaya, en la Unión Europea, porque yo pienso que al gobierno español nunca se le hubiera ocurrido poner en marcha esto, no tiene que verse como un ingreso, sino que tiene que verse como un menos gasto. Me explico. Esto que se va a poner en marcha, porque seguro que se pone en marcha, no va a ser un impuesto, sino que va a ser una tasa. Es decir, se va a pagar por usar. Mantener las carreteras, las vías de alta capacidad en España, mantenerlas bien, que están mal mantenidas, cuesta 8.000 millones al año. Bueno, aproximadamente, 8.000 millones. Yo invito a quien quiera que vaya por la A2, por ejemplo, que une Barcelona por Fraga. Hay unos agujeros que, bueno, si no te caes es por casualidad, porque es absolutamente tremendo. Es verdad que se pagan impuestos, las carreteras se construyen con impuestos, pero tal y como yo lo veo, el mantenimiento no da para todo. Es decir, yo creo que una carretera se usa... Por ejemplo, la sanidad pública, en principio, la usa todo el mundo o puede usarla todo el mundo. Una vía, sobre todo las rápidas, porque las autonómicas o las de un solo carril, aquí entraríamos, pienso, en otra dinámica, pero las carreteras las usa, las vías rápidas, ciertas personas. Yo pienso que estas personas, los usuarios, quienes usan, deben pagar por su mantenimiento. Ahora bien, no hacer negocio. Por ejemplo, se está hablando... Lo que pasa es que esto es muy aleatorio, ¿no? Pero se está hablando de 5 céntimos por kilómetro. No, un céntimo, hemos dado nosotros un céntimo por kilómetro, parece el borrador, así que... Sí, también se está hablando de... En realidad es entre 1 y 5, en realidad esto es lo que... Entonces, a ver, yo iría más allá, porque, por ejemplo, Roberto, yo creo que también tendría que contarse el desgaste de la carretera. No desgasta igual un Fiat 500 que pesa 900 kilos que un Range Rover Defender que pesa 2.400. O que una moto, o mi moto, que pesa 210 kilos. Tendría que ser equivalente a una proporcionalidad igual que figura en el impuesto de circulación, para entenderlo. Evidentemente, evidentemente. Entonces, pero cuidado, esto es muy importante, ¿eh? Es decir, únicamente para pagar el mantenimiento. O sea, no para hacer negocio. Le ponemos un poco más para... No, 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 no. Con lo cual, tú lo que estás haciendo es descargando el presupuesto público del mantenimiento, para que lo paguen los usuarios, y esos 8.000 millones, me lo invento, supongamos que sea la cifra correcta, servirían para hacerse cargo de otras cosas. Por ejemplo, educación, o sanidad, o lo que sea. Esta sería mi idea. Bueno, pues es una visión, un matiz muy interesante. Perdona, Monse, es que sé que Santiago, que podría hacer muchas más aportaciones, tiene prisa porque le esperan en la tele, y por eso no quería demorar mucho su intervención. Santiago, un abrazo. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego. Perdona, Monse, que creo que... Pues me quedo con las ganas. Me quedo con las ganas porque ayer escuchaba a Santiago hablar de que cualquier debate sobre impuestos, además de aparecer en los papeles, debería ser objeto de un debate auténtico sobre eso, los pros, los contras, qué se ingresa, cuál es el fin, si es recaudatorio, si es una tasa, y me parece fundamental porque además estamos en un momento... España es uno de los países que tiene más kilómetros de autovías de toda Europa, y es verdad que el mantenimiento es muy amplio, y es verdad que estamos caminando hacia una transición ecológica que debería desincentivar el uso del automóvil. Bueno, para eso tendríamos que tener también, por ejemplo, una red ferroviaria mucho más disuasoria para no tener que coger el coche. Es decir, es un debate apasionante si lo planteamos de una manera transparente y limpia y en la que todo el mundo pueda aportar. No es solamente a nadie le gusta pagar, pero es verdad también que tenemos... Caminamos, estamos ya en una crisis económica tan seria que hace palidecer la de 2008 que tenemos que empezar a acostumbrarnos a lo que nos viene en incrementos de tasas de impuestos generalizados para pagar la enorme factura social que esta pandemia está dejando en nuestra vida. Pues mira, más voces, más aportaciones. Mario Arnaldo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Roberto. Mario Arnaldo es presidente de Automovilistas Europeos Asociados. Ustedes rechazan esta iniciativa en caso de que se llevara a efecto. Santiago Niño ya lo da por hecho. ¿Por qué? ¿Por qué la rechazan? Pues mire, bueno, yo tengo que discrepar con todos los respetos con Santiago Niño. En primer lugar, porque la inversión que se precisa, y eso los técnicos lo fijan en torno al 1 o 2% del Producto Interior Bruto, lo que se necesita para inversión, para el mantenimiento de las carreteras, de la actual red de carreteras, no son 8.000 millones de euros al año, ni mucho menos, sino que está en torno a 1.800. Y en ese sentido es lo que se ha venido liquidando el presupuesto en todo, sin contar lo que es la red de carreteras urbanas. Me refiero a la red de carreteras del Estado, de las comunidades autónomas, cabildos y diputaciones, que estamos hablando de 165.000 kilómetros de carreteras. Aproximadamente sobre lo que se quiere actuar es sobre las autorías y autopistas libres que en este momento dicen que son gratuitas. No es verdad, no son gratuitas. La estamos financiando con cargo a los presupuestos todos los ciudadanos. Y tengo que decir además que esto se refiere a una red de carreteras que aproximadamente es el 7,6% del total de la red, pero que soporta un 37% de los tráficos actualmente en España. ¿Qué quiere decir? Los automovilistas ya con los impuestos ya estamos contribuyendo a las arcas del Estado, y por eso tengo que rechazar que sean gratuitas. Entonces, estamos aportando más de 25.000 millones de euros, 25.000 millones de euros. Y lo que se ha invertido en el mantenimiento, lo que se necesita para el mantenimiento, son 1.800 millones de euros, de los cuales en muchos años no se ha llegado, y es cierto, no se ha llegado ni siquiera a la mitad, y por eso hay un déficit del mantenimiento en una red de carreteras que es la más amplia de Europa. Hay una relación directa entre el mantenimiento y la seguridad, sin embargo, a usted le he oído en otras ocasiones hablar de que implantar el sistema de peajes, esto también afectaría la seguridad vial de nuestras carreteras, pero al contrario de lo que decía Santiago Niño Becerra. Sin duda, sin duda, mire, el único país, porque aquí se quiere mezclar lo que es la fiscalidad para el transporte de pesados, de camiones, con el resto de los usuarios, con la mayoría, los 30 millones de automovilistas que tenemos un vehículo privado, ¿vale? La cuestión está en que el único país donde se ha utilizado este modelo y que se está utilizando este modelo con poco éxito es en Portugal. En Portugal se empezó a finales del año 2010, se estableció un peaje sobre la red de autovías que hasta entonces eran gratuitas o se habían financiado con cargo al presupuesto. Bueno, ¿qué es lo que pasó en Portugal? Nada más implantarse este sistema, este cobro, se desvió el tráfico de las autovías entre un 30 y un 50%, las autovías del norte, la A28, la de Oporto con Villanado Castelo, y tuvo un impacto negativo sobre los territorios económicos, sobre los territorios donde se aplicaba este peaje. Bueno, eso supuso un parón en la disminución de los accidentes de tráfico, porque, que nadie se equivoque, en España el milagro de la reducción de los accidentes de tráfico y de las muertos empezó en 1989 con el plan del desdoblamiento de autovías. No fue con el carnet por puntos ni con el Código Penal. Y una carretera de doble sentido, donde tienes que hacer adelantamientos, donde te puedes encontrar un vehículo de frente y tener el riesgo de colisión frontal, con una autovía se desdobla y se elimina, no temporalmente, sino definitivamente ese riesgo de tener un accidente. Por tanto, es un sistema que es obsoleto, es volver a recordar o a reinstaurar, volver a la Edad Media a reinstaurar el derecho de portazgo, que había que pasar, los carros tenían que pagar por cada ciudad donde pasaban, o cada puente, el derecho de portazgo, y esto además luego tiene un problema de ponerlo en marcha. En Portugal se pensó que era para los coches matriculados en Portugal, pero resulta que se encontraron con que también circulaban coches matriculados en el extranjero que no pagaban el peaje, porque que nadie piense que estos peajes es por un sistema de peajes con personas y con cobro, con cabinas. Es un sistema que tiene que ser electrónico. ¿Y qué ocurre? Pues que España ha recibido hasta ahora 80 millones de turistas, de los cuales el 15% venía en el automóvil, y son cobros que no se van a poder hacer. Por tanto, se está cobrando, se está pagando ya, y en todo caso yo creo que hay fórmulas, y si quieren hacerse esto, que yo desde luego hay una cosa que tengo que decir, porque yo me he leído con detenimiento los 348 páginas del plan de recuperación, transformación y resiliencia del gobierno, y yo esta medida, que se anuncia tanto, yo no la veo por ningún sitio. Esto de que se va a cobrar un peaje en las autovías, yo sinceramente no lo veo. Posiblemente esté un poquito corto de vista. No, pero es que, vamos, yo insisto, que estamos hablando desde luego de un impuesto o de una tasa, que efectivamente, como dice Mario, de alguna manera ya los que conducen coches ya la están pagando, y en segundo lugar, yo veo, por ejemplo, otro aspecto también, Mario, y es que ese desdoblamiento de las calzadas, lo que significó no fue una calzada nueva, que mantuvo la calzada alternativa, en estos momentos, para viajar de un lugar a otro, muchas veces lo único que tenemos son estas carreteras de alta capacidad, por las que ahora vamos a tener que pagar, ¿no? Sin duda, sin duda. Isaías, yo estoy absolutamente de acuerdo. No estamos hablando de autopistas de peaje que financiaron con capital privado y que ahora vuelven a cambio, se cobraban las empresas que querían recuperar su inversión, cobraban un peaje. Estamos hablando de autovías que están financiadas con cargo a todos los ciudadanos, sea de España, sea de la Unión Europea. Y, por tanto, no estamos hablando de algo que haya que financiar. Estamos hablando del mantenimiento. Y el mantenimiento ya se está liquidando con otros impuestos. Y el riesgo que tiene esto es que queramos cobrar otra vez para destinarlo o para malgastarlo en otras cosas. Porque a mí me encantaría y yo sí quisiera que, por ejemplo, parte de los que estamos reingresando en impuestos sobre el automóvil se estableciera por ley una inversión obligatoria de entre el 1 y el 2% obligatorio que tienen que hacer las administraciones en el mantenimiento de las carreteras. Porque el problema está en que luego tú puedes cubrar estos impuestos si es una tasa que, teóricamente, tendría un sentido finalista, pero el problema es que no se destine luego a lo que se tiene que destinar. Y, desde luego, a mí me parece que es una regresión. Y esto, yo creo que tienen que tener claro el gobierno, es el modelo de financiación. Nosotros creemos que las infraestructuras son un servicio público esencial del que se beneficia, no solamente el que directamente pasa por esa carretera, sino nos beneficiamos todos, directa o indirectamente, y que, además, eso fomenta la mejora de las comunicaciones, fomenta la mejora de los territorios, la solidaridad entre territorios. Y, además, piensen, si esto lo trasladáramos a otro servicio público, como puede ser la sanidad, que antes hablaba Santiago Niño, oiga, es que vamos a hacer que las personas que más vayan al hospital, que pueden ser las personas mayores o las enfermas, van a tener que sostener más y financiar más y pagar, tenerte pagar un copado cada vez que utilizan en el día de un hospital. El debate, entonces, no es si el precio que tenemos ahora mismo de referencia, un céntimo por kilómetro, el debate no es si es uno, tres o cinco. No, el debate es el modelo de financiación. Y aquí lo que hay que separar, porque se está mezclando un debate que es el tema del transporte pesado. Desde hace muchos años existe una directiva comunitaria que establece la financiación de los transportistas. Y eso es, y recordarán ustedes que, por ejemplo, se quejaron los transportistas alemanes, los camioneros alemanes, porque su red de infraestructuras era gratuita y los franceses, cuando ibas a Francia, había que pagar mucho. Bueno, se estableció una tasa que luego fue declarada ilegal por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque era discriminatorio que solamente lo pagaran los transportistas que fueran extranjeros. Pero la cuestión está en que habrá que resolver el problema de la financiación del transporte, porque afecta a la competencia. Y otra cosa es muy diferente, un problema de competencia que habrá que ver cómo se armoniza la fiscalidad en Europa, y otra cosa es cómo se financia el mantenimiento de nuestras carreteras. Insisto, ya estamos superando con creces y la balanza está muy desequilibrada, 25.000 millones frente a los 1.800 que se necesitan para mantener bien las carreteras. Claro. Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados. Muy amable. Muchas gracias y buenas tardes. Un cordial saludo. Contra los Talabosques Contra los Armaguerras Contra los Cazapatos Contra los Bajanotas Suena otra canción protesta Pero no la llamen terrorista No es que sea antipatriota Es que trae otro punto de vista Estamos tomando café en esta primera hora de la ventana con Montserrat Domínguez, con Isaías Lafuente y vamos a abrir nuestra ventana al mundo porque ha sido una nueva noche de protestas en Colombia. Ayer hacíamos referencia porque este viernes desde este viernes se va a poder ver en cines. La película colombiana decíamos pero de prueba. La película colombiana con Javier Cámara. Esa película que nos sitúa en el Medellín, en la Colombia convulsa de los años 70 a finales de los 70 a principios de los 80 que hablaba contigo esta mañana Montserrat que tienes tú muchas ganas de verla no la has podido ver todavía, ¿verdad Montserrat? No, pero la novela la devoré Eso sí. Héctor Abad Faciolince es un escritor con un pulso narrativo increíble la historia de su padre y de su familia es tremendamente emotiva y de prueba que voy a decir y de cámara entonces me parece una conjunción astral increíble y cuando Bollero dice que Trueba está en su mejor momento que es una de sus mejores y Javier Cámara desde luego yo creo que todos son alabanzas alagos al trabajo increíble hasta me parece que llegó a utilizar el término este que no le gusta nada a Bollero de construcción del personaje pero es que aquí es desde luego de método Isaías si no la has visto el olvido que seremos no, no la he visto pero tengo unas ganas tremendas he escuchado a Cámara en dos o tres entrevistas escuché también a Trueba aquí en la cadena SER la pasión con la que hablaba Cámara del personaje no por su trabajo sino por primero por haber sido elegido para hacerlo y en segundo lugar la pasión que le puso a este personaje bueno, estoy deseando desde luego ir al cine para ver esta película pues además del cine la actualidad digo que nos lleva hasta allí porque ha sido una nueva noche de protestas miles de personas han vuelto a salir a la calle para exigir medidas que acaben con la desigualdad y ha habido nuevos enfrentamientos entre los participantes y las fuerzas de seguridad al menos 24 personas han muerto en las protestas que llevan sucediéndose desde hace ocho días contra el gobierno del presidente colombiano Iván Duque saludamos a Juan Carlos Iragorri con el que es un compañero periodista con el que no hace mucho tuvimos la oportunidad de hablar aquí por otra circunstancia hablando de historias curiosas que nos llevaban a lo que nosotros llamamos la España vaciada bueno, porque Juan Carlos Iragorri posee numerosos premios nacionales internacionales y vive a caballo entre Washington y Soria y desde allí dirige el podcast en español el Washington Post y desde allí además transmite para su país el programa de radio Voces RCN Juan Carlos Iragorri ¿qué tal compañero? Buenas tardes Buenas tardes a todos ¿qué tal? ¿cómo estás? oye, las protestas arrancaron hace una semana empezaron el origen era pedir la retirada de la reforma tributaria el presidente retiró esa reforma no sé si en parte pero bueno la retiró pero las aguas no se han calmado ¿en qué consistía el proyecto de reforma tributaria de Duque? Juan Carlos bueno, les voy a tratar de explicar enseguida además quiero saludar a Isaías a quien oigo mucho y a Monserrat Domínguez a quien admiro mucho y había estado en Colombia por lo demás hola Montse encantado de hablar contigo Juan Carlos igualmente bueno, el asunto es el siguiente el pasado 15 de abril el gobierno del presidente Iván Duque en Colombia decidió presentar un proyecto de reforma tributaria ante el Congreso y eso por supuesto generó un gran descontento en Colombia este proyecto de reforma tributaria uno de los puntos que más molestaba a la gente era que se subía el IVA el impuesto al valor agregado a muchísimos productos y desde luego esto para la clase media colombiana era muy gravoso era muy complicado pero el proyecto de reforma tributaria también les aumentaba los impuestos a las personas que tienen un mayor número de ingresos y repito generó esto una gran molestia pues por una razón muy elemental estamos en una pandemia la economía colombiana el año pasado cayó un 6,8% casi un 7% el desempleo en Colombia ha aumentado mucho y estamos hablando de un país que tiene 50 millones de habitantes algo más que España en donde el 60% de la gente vive en la informalidad el 60% de la gente tiene que salir a la calle a ver cómo se gana la comida del día y las cifras de pobreza ya que un paréntesis muy corto han aumentado de tal forma que esta semana el DANE que es como el INE aquí en España el Instituto Nacional de Estadística contó que en el año 2020 entraron a la pobreza extrema en Colombia casi 4 millones de personas de manera que hoy en día tenemos a 7 millones de personas viviendo en la miseria y al 42% de los colombianos diciendo que no pueden comer 3 comidas diarias atención desde luego en eso el gobierno se equivocó al presentar este proyecto de reforma tributaria se creó un comité para organizar un paro por las centrales sindicales y la gente salió a la calle el viernes de la semana pasada esto obligó a que el presidente Duque retirara el proyecto de reforma tributaria al fin de semana obligó a la renuncia del ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla pero lo llamativo por supuesto es que las protestas siguen se convocaron originalmente por eso y las protestas siguen y en conclusión para no extenderme que ha ocurrido ha habido como mínimo según cifras oficiales 28 muertos por excesos de la policía ha matado muchos civiles y también ha muerto un teniente de la policía esa es la situación de hecho en este momento en Colombia hay varias paradojas se dan varias paradojas a ver una de ellas a sus 44 años Duque es el presidente más joven en la historia reciente de Colombia pero parece que no, no, no la juventud no se siente identificada con él hay un gran un gran divorcio ahí ¿no Juan Carlos? así es más del 70% de la gente de los jóvenes en Colombia dicen que no se sienten representados por Duque que es un hombre de 44 años conservador un hombre digamos más bien técnico que político aquí les quiero hacer otro paréntesis para que ustedes me entiendan si yo les pregunto aquí cuántos españoles declaran renta o cuántos españoles pagan impuestos seguramente ustedes me dirán que el 100% o el 90 y tantos por ciento les voy a dar este dato en Colombia un país de 50 millones de habitantes como dije declaran renta solamente 3,8 millones de personas y pagan impuestos solamente 1 millón 600 mil personas entonces ¿qué es necesario una reforma tributaria en Colombia? si que este era el momento no ¿cómo pretendemos tener un país donde las cosas funcionen si solo 1,6 millones de personas pagan impuestos? pero insisto Duque presentó el proyecto de reforma en mal momento y la gente no se siente representada por él la juventud porque lo ven como un hombre distante la gente joven no está protestando solo por el proyecto de reforma tributaria me atrevería a decir que la mayoría no es por eso la mayoría protesta porque está en la pobreza porque no ve que tenga un buen futuro porque tiene que vivir en la informalidad porque no hay ningún tipo de ayuda del Estado el Estado no puede dar más ayudas paradójicamente porque los otros no pagan impuestos de manera que hay una gran desconexión entre la gente joven y Duque que como digo es un hombre que ha tenido una carrera más bien técnica Juan Carlos Colombia Colombia es un país pobre o es un país expoliado Colombia no es un país tan rico como la gente cree Colombia está entre Venezuela al noreste y Ecuador al suroccidente que son dos países petroleros pero nosotros no tenemos petróleo tenemos poco petróleo en Colombia ese es el producto más importante en Colombia Colombia es un país que se exportaba café pero las exportaciones de café no dan como para que Colombia pueda vivir Colombia es uno de los países con mayor desigualdad del mundo eso sí es impresionante y es algo que no hemos podido corregir por eso protesta la gente en la calle sin gran parte de la gente que protesta protesta por eso pero esos son los inconvenientes que tenemos nosotros y aquí hay un factor que les pido que siempre tengan presente Colombia es el mayor exportador de cocaína del mundo entonces la gente que está en el campo que no tiene cómo vivir pues si siembra coca se gana muchísimo más dinero que si siembra café o siembra patatas o siembra bananos y en Colombia es un país muy fértil y controlar eso es prácticamente imposible tenemos casi 200.000 hectáreas de coca sembradas en un país muy complejo y el dinero del narcotráfico es el combustible de todos los conflictos a mí no me cabe duda que entre estos manifestantes donde la mayoría son pacíficos también hay algunos que están financiados por el narcotráfico o por algunas disidencias de las guerrillas que lo que quieren es un desorden y piden la renuncia del presidente y piden que se cambie absolutamente todo ese factor del narcotráfico no se va a resolver nunca mientras no hay una legalización de la droga y aquí estamos hablando ya de utopías y ustedes saben muy bien que es así oye Juan Carlos yo tengo curiosidad las imágenes que hemos visto de cómo se está reprimiendo las protestas son realmente duras hay un exceso y una brutalidad policial que no sé si tú lo has visto en otras ocasiones en otras protestas en Colombia y luego un sector que es el de las mujeres que se sienten especialmente atacadas por las fuerzas de seguridad estoy viendo cómo forman redes de apoyo porque los hechos que denuncian bueno claman al cielo precisamente por parte de quienes debería garantizarles protección a qué se debe esta brutalidad policial que estamos viendo es una mala formación de los policías y el hecho de que no han sido suficientemente castigados en Colombia hay una especie de cuerpo especial antidisturbios que se llama el ESMAD es la sigla y el ESMAD ha cometido excesos en unas manifestaciones en el 2019 incluso en septiembre octubre de 2019 y ahora ha cometido excesos pavorosos uno ve imágenes que están documentadas como ciertas porque circulan en las redes muchas mentiras de algunos por ejemplo un policía del ESMAD que llega un joven y le da una patada al policía y el policía voltea y le pega dos tiros y mata al joven estas cosas evidentemente no deberían ocurrir y deberían merecer el mayor de los castigos Human Rights Watch la ONG estadounidense que defiende los derechos humanos ha documentado 11 muertes por excesos policiales pero tiene denuncias de otros 20 y tantos y otras ONGs independientes dicen que puede haber más ha habido un descontrol en las fuerzas policiales colombianas esto requiere una reforma hay gente que dice que deberían desmontar esos cuerpos policiales eso por una parte por otro lado veo unas imágenes que son muy miedosas de como los policías en Bogotá están en una especie de casetas pequeñas como si fuera un kiosco de prensa multiplicado por cuatro que se llama un CAI y como algunos vándalos porque no son manifestantes pacíficos les tiran cócteles molotov queman la caseta los policías salen completamente incendiados y la gente los golpea y han herido de muerte algunos pero la policía en Colombia requiere una reforma hay que hacer algo porque esos excesos policiales son imperdonables finalmente son agentes del Estado y no deberían ellos castigar a la población civil y mucho menos a las mujeres ¿y cómo se puede controlar ese descontrol? porque se ha barajado en las últimas horas la posibilidad de instaurar de decretar el Estado de Conmoción Interior se llama allí que por lo que he visto es parecido es una suerte de Estado de Emergencia y eso hay que hacerlo con mucho cuidado porque podría echar más leña al fuego todavía ¿no? podría agudizar más la confrontación estoy de acuerdo con esa teoría yo creo que sería una mala es decir así como fue un mal momento presentar un proyecto de reforma tributaria el 15 de abril sería un pésimo momento decretar a estas alturas del Estado de Conmoción Interior que es un Estado de decepción pues que le permitiría al gobierno tomar medidas más drásticas el partido de gobierno del expresidente Álvaro Uribe el Centro Democrático está pidiendo esa declaratoria por los daños de los vándalos a bienes públicos y a bienes privados hay mucha gente dueña de tiendas que ha visto cómo les han destrozado todo pero sería una mala idea porque eso le echaría gasolina al fuego sin ninguna duda he de decir que desde los años qué sé yo 70 desde que yo tengo memoria cuando yo era niño recuerdo que en Colombia antes había dos figuras en la constitución que era el estado de sitio y la emergencia económica bueno nosotros vivimos en estado de sitio creo que más o menos 40 años ha sido un país que por los desórdenes que tiene ha estado en estado de excepción por mucho tiempo tanto que hubo que cambiar la constitución que en Colombia no suele ocurrir y aquí hago también otro paréntesis no olviden por favor que Colombia es un país es la democracia más antigua de Sudamérica hemos tenido solo un golpe de estado de cuatro años en el siglo XX y el dictador se fue porque los partidos políticos lo sacaron de manera que no estamos hablando de un país donde ha habido dictadores tenemos otros problemas guerrillas narcotráfico somos un cóctel de problemas pero declarar ese estado de excepción de conmoción interior en estos momentos yo creo que sería una equivocación aquí lo que hay que hacer es dialogar con la gente que maneja el paro los que dirigen a los que han salido a las calles y naturalmente bajar la presión y tratar de calmar a la gente lo otro sería un error oye después de hablar del estado de sitio me gustaría que hablar del estado de tu sitio y con el preciso análisis que nos has hecho de tu Colombia natal que nos hagas un análisis en un minuto de cómo ves con tus ojos colombianos la España la Soria que es tu tierra adoptiva en estos momentos yo he vivido muchos años en Madrid pues en asaltos más o menos unos 15 años he trabajado aquí pues he participado en tertulias en radio en televisión gracias a Monserrat Domínguez que cometió la irresponsabilidad de llevarme un programa de televisión es una loca pero es una irresponsable pero bueno lo cierto del caso es que es que no aquí en la Soria yo estoy en un pueblo que se llama La Cuenca donde ahora hay 10 habitantes usualmente en el invierno hay 2 estoy en Telburgo de Osma y Soria capital me parece que pues son zonas muy olvidadas a pesar de que el nivel de vida en comparación con los países nuestros es bueno porque estoy a 30 20 kilómetros de Soria capital pero yo voy a resumirlo así yo creo que aquí en España hablan mucho de la España vacía y hay plataformas que piden ayudas pero ¿saben qué? al final nadie hace nada y perdón que lo diga pero nadie hace nada son unos discursos bellísimos los que nos echan los políticos dicen que ya van a llegar unos fondos FEDER o yo no sé una cantidad de siglas que usan aquí en la Unión Europea no pasa nada lo único que ha cambiado en mi pueblo en 10 meses casi un año que llevo aquí es que nos han traído un banco de madera viejo es lo único que ha cambiado en esos pero aquí no hay internet bueno estoy hablando por una Quantum que es una máquina que usamos los corresponsales como ustedes saben porque estoy conectado porque estoy conectado con un cable a un router porque tengo dos tarjetas SIM adentro y porque tengo wifi pero si una persona quiere trabajar en un pueblo de estos un arquitecto un ingeniero y además lo podría hacer y viviría muy bien hombre resulta que si hay viento un viento fuerte por aquí por Almazán o por la provincia de Guadalajara se queda uno por internet imagínense si ustedes fueran mis jefes y yo les digo hola no puedo salir en la ventana porque hay viento no sé que cara pone en el Washington Post ¿verdad? cuando le dices no es que no puedo es posible que el viento imposibilite la comunicación por alusiones la incauta Monserrat Domínguez algo para cerrar Monser tuve que alquilar adelante estoy recordando los momentos fantásticos que pasamos con Ida Gordi en Telecinco en la mirada crítica de esa tertulia en la que hablábamos con muchos corresponsales que nos daba una visión no solo de lo que ocurría afuera sino de cómo nos veían ellos estaba pensando hablábamos de las carreteras al principio de esta hora Juan Carlos lo difícil que es todos los gobiernos buscando con lupa cómo subir impuestos cómo encontrar dinero para financiar los estragos que está dejando esta pandemia en Europa en Colombia en toda América en India lo estamos esa es la gran paradoja nadie quiere impuestos estamos dispuestos a salir a la calle para protestar y es la única forma de por ejemplo entre otras cosas garantizar que uno pueda trabajar desde la cuenca desde un pueblito de Soria o desde un pueblo de Cantabria o de Castilla-La Mancha para poder conectarse y tener garantías de que hay futuro para esas zonas vacías y despobladas claro yo no entiendo realmente en un país tan espectacular como este y lo digo porque también soy español tan espectacular como este donde la gente podría vivir sin problema en miles de pueblos cerca de ciudades como Soria o como Salamanca o Zamora o Teruel yo conozco 51 de las provincias de España o cerca a Málaga o cerca que se yo a Zaragoza o a Huesca o a Palencia ¿cómo es posible que el Estado no le facilite a la gente que venga acá? ¿cómo es posible que el Estado no les dé unos beneficios tributarios importantes? si a un profesional en Madrid le dicen que si se viene a vivir a un pueblo en Soria por tres años no le cobran impuestos del primer año yo les apuesto que algunos no se van a venir en masa pero algunos vendrían a estas provincias pero es muy triste ver uno y yo tomo esa carretera ahora que estaban hablando de carreteras la famosa autovía del Duero que viene de Ciudad Rodrigo supuestamente hasta Soria iría más o menos por los márgenes del Duero bueno sale uno de Soria para el occidente y uno va por la provincia de Soria no hay autovía llega a un tramo en el Burgo de Osma hay autovía entra uno a Burgos no hay autovía pasa uno por los viñedos esta gente tan adinerada y maravillosos vinos en Valladolid no hay autovía y parece que ellos se oponen a la autovía no hay derecho a que un río como el Duero por Dios santo o sea semejante históricamente con esa importancia bueno resulta que al lado hay que ir a 80 kilómetros por hora y así tienen que venir los camioneros del norte de Portugal para llevar sus productos a Europa pasando aquí a dos kilómetros de donde les estoy hablando por eso les digo que es que nos hacen unos anuncios fantásticos pero a la hora de la hora a la hora de la verdad se queda en el banco de madera este nuevo ¿verdad? ah no yo los invito y además está despintado si lo hubieran traído pintado yo habría estado muy contento pero no por eso 40 años después todavía Jaime Urrutia sigue cantando Voy camino sorry porque no termina de llegar está a punto de llegar ahora Juan Carlos Iragorri compañero ha sido un placer como siempre un abrazo muchísimas gracias gracias a todos a Moncia y a ellas y a todos los oyentes por encima de todo estamos ya en los postres de esta primera hora tomando café aquí con Isaias Lafuente con Monserrat Domínguez a Moncia esta mañana le decía ¿sabes que de vez en cuando cuando tenemos oportunidad coincidiendo con algún cumpleaños llamamos a quien está celebrando esa circunstancia y hoy cumple años George Clooney dice vamos a llamar a George Clooney bueno Monserrat Domínguez 60 años cumple George Clooney el eterno galán de Hollywood tú rendidísima a George Clooney muy partidaria a George Clooney Monserrat no solo porque es un pibón y porque es un tipo yo creo que en eso estamos todos de acuerdo es guapo hasta morirse sino porque es un tipo extremadamente inteligente y muy buen actor y director de una película que para todos los que les gusta el periodismo y entienden el valor del periodismo si se la perdieron en su momento buenas noches y buena suerte deberían aprovechar y verla ahora para recordarnos la lucha fundamental del periodismo por la verdad y solo por eso ya tienen mi admiración para siempre bueno pues el eterno galán de Hollywood acaba de entrar en lo que se conoce como madurescencia Pepa Blanes jefa de cultura de la cadena SER Pepa que tal buenas tardes hola que tal buenas tardes a todos hola Pepa hola a Monser le ha faltado decir a Monser le ha faltado decir solo y muy amigo de sus amigos bueno es que es simpatiquísimo bueno yo no le conozco no se me pondría el teléfono si no lo hubiéramos intentado pero la verdad es que las ruedas de prensa se echan mucho de menos cuando en los festivales de cine él presentaba una película porque era inteligente muy divertido entraba en las bromas decía cosas políticas cosas serias o sea daba muchísimo juego o sea que estoy con Monser totalmente muy elegante siempre el galán sigue siendo galán a los 60 profesionalmente como llega Pepa pues mira llega estupendo eso es primordial y llega sin parar de trabajar aunque con algunos pinchazos este año fichó por Netflix para hacer su última película como director como actor y como productor que yo creo que es lo que más le gusta no hacer de todo en una peli fue cielo de medianoche que es una historia espacial y yo creo que después de rodar Gravity con Cuarón él quería hacer la suya propia y es una película que tiene cosas interesantes pero que no ha gustado nada en Estados Unidos que se ha quedado fuera de la carrera de premios y la verdad es que pues lleva años sin llegar a hacer así un gran papel como los que hacía hace tiempo aunque él no pero no estaba tan mal esa peli Pepa no estaba tan mal esa película no estaba tan mal lo que pasa que yo creo que los gustos de este año iban por otros derroteros y que era muy intensa de hecho conectaba muy bien o sea además él la vendió muy bien porque se estrenó después del confinamiento y él es un repensar en la familia un repensar también en las relaciones humanas a pesar de ser una película espacial y pero bueno en Hollywood la verdad es que lo han apartado completamente este año lo han dejado ahí al margen no sé si porque era de Netflix o no sé si porque pues no sé buscaban otro tipo de historias este año pero bueno yo creo que él es clave ha dirigido un montón de películas además ha hecho papeles memorables y luego es un tipo que tiene pues ese compromiso político que no para además hace poco hizo una serie una serie bélica que es Trampa 22 que está genial y prepara un montón de películas se prepara una como actor junto a su amiga Julia Roberts tiene como productor que yo creo que ahora mismo también es su faceta quizá más importante ¿no? el darle juego a otros directores o a otras historias que decía costaba mucho sacar ahora mismo en Hollywood adelante o sea que bueno que tiene tiene carrera por delante ¿tiene relevo lo que significa la figura de George Clooney de un tipo como George Clooney? no no radicalmente no 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 yo creo que Roberto nos han chafado nos han chafado yo tenía la ilusión se dijo Ryan Gosling en un momento de hecho él lo fichó para los 2 de marzo vamos ya venga ya yo creo que no 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 mira lo único que no me gusta de George Clooney es su mujer porque no no se puede ser tan guapa tan lista y tan perfecta es un insulto a la mitad de la población del mundo eso es lo único que no me gusta de él oye un momento me dejáis ahora en serio que vamos a felicitar a nuestro George Clooney vale vale alguien dijo que lo importante no son los años sino la vida de los años en la ventana regalamos cumpleaños porque cada día es un regalo bueno bueno en realidad es que además tiene un año más de galones es decir que puede mirar a George Clooney con un año más de experiencia Juan Luis Cano compañero amigo Juan Luis que tal felicidades hola muchísimas gracias pero me he quedado flipado con el George Clooney español a que no imaginabas este contexto había que sorprenderte de alguna manera me he quedado flipado pero básicamente porque yo a quien soy clavado es a Brad Pitt eso claro que me metas en el mismo saco hombre evidentemente en el mismo saco con George Clooney desde luego es un poco alucinante y George si se enterara pues estaría encantado por supuesto estaría encantado sí sí es un honor es un honor para George oye que hoy cumple 61 años como como estás como es esta etapa de los 60 ya Juan Luis bueno yo estoy yo estoy de verdad lo digo en serio yo estoy fenomenal me encuentro fenomenal estoy muy bien físicamente estupendamente muchísimo fíjate que yo ya era inteligente de joven pues ahora ya flipas o sea con la experiencia acumulada no estoy muy bien la verdad estoy muy bien es una evidentemente parece un tópico no pero es una idea estupenda porque tienes la cabeza en su sitio si la salud te respeta y estoy muy bien estoy bien contento y tengo a mi alrededor lo más importante de la vida que es cariño y buena persona que me rodean o sea que estoy feliz muy feliz y muy feliz también de hablar con vosotros porque la radio que lo sepáis que si no lo sabéis es el medio más maravilloso algo intuíamos algo intuíamos y este medio tan maravilloso te echa mucho de menos o sea que Juan Luis ¿qué? nada pues bien yo el otro día el otro día recordaba cuando se ha manoseado tanto la palabra libertad recuerdo mi aterrizaje aquí en el Madrid de tierno Galván que era bueno el Madrid de la libertad y recuerdo alguna noche de sábado tomando unas copas y unas cañas que ya entonces las tomábamos también sin ningún problema y escuchando a estos dos locos tú también alargabas hasta las dos para que empezara Goma Espuma efectivamente sí, sí, sí de vuelta en el coche de algún amigo lo que sonaba desde luego era estos dos locos Goma Espuma bueno es que hubo una época en la que vivíamos en libertad también que se nos había olvidado pero si éramos libres incluso mucha más libertad escuchábamos a Goma Espuma oye Juan Luis muchas felicidades y que sepas que lo único que te hace falta para estar a la altura de George Clooney lo único es un buen anuncio de café es lo único que te falta sí, bueno yo haría un poco de café en la estrella o algo así un poco más pero bueno pero no estaría malo hola Monse me alegro mucho saludarte y a Isaías también que hace mucho que no te veo muchísimo tiempo sí también es verdad bueno yo tengo ahí en esa casa muchísimos recuerdos y la gran mayoría de mi carrera la he hecho ahí o sea que aunque aunque la casa no lo sienta yo siempre me he sentido de la casa la casa ya sabes que son muchas cosas que no son solo los sentimientos y que también hay sentimientos aquí en la casa sí lo sé mira mis mejores amigos son de ahí estoy encantado oye en esta época de pandemia es verdad que los 60 se ha puesto ahí ha sido como la referencia del grupo de riesgo tú cómo lo has llevado eso bueno pues mira yo como toda la población de este país estoy lo he pasado mal porque ha sido una pesadilla terrible que todavía no se nos ha no se nos ha borrado que sigue aquí amenazante pero ahora mismo pues bueno estoy esperanzado yo siempre fui optimista con el tema de las vacunas te lo juro os lo juro yo siempre decía cuando cuando empiece el tema de las vacunas yo es vamos no yo porque leía informes no solamente los más pesimistas sino también los más optimistas que decían que las subidas venían de dos en dos y las bajadas venían de dos en dos meses entonces claro al estar vacunados ya mucha gente era un poco o sea era la esperanza de todo el mundo que esta última ola que estamos viviendo no fuera tan heavy y yo creo que se está consiguiendo yo espero que para finales del verano en otoño esto haya pasado ya al olvido por lo menos aquí y que en países como la India que está siendo tan trágico tan terrible pues haya empezado a poner un poquito de sentido común de cordura porque es que es una vergüenza además que nos tenemos que dar cuenta perdona Roberto nos tenemos que dar cuenta que hasta que esto es como o sea es que hasta que no esté el último ser humano vacunado es que todavía va a haber un riesgo sí, sí, sí hombre que nos tenga que abrir los ojos Biden imagínate Juan Luis un beso muy fuerte y felicidades un beso para todos muchas gracias Monse Isaías hasta luego hasta luego escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 4 de la tarde Cadena SER La Radio